Las grandes historias nacen de grandes sueños, sueños que para muchos parecen imposibles. No era fácil imaginar que en este desierto, en estas tierras, encontraríamos riquezas que cambian la vida de miles de personas. Las primeras páginas de nuestro grupo se escriben en Antofagasta, impulsadas por un emprendedor que apostó por la minería. Hace ya 40 años sumó a esta visión un tren, el ferrocarril Antofagasta-Bolivia que recorre el corazón del norte de Chile. Nuestro camino está lleno de hitos y personas que superan dificultades. Entonces, hemos sabido transformar las rocas en cobre e impulsar proyectos innovadores, partiendo por Michilla, la primera mina chilena en usar agua de mar sin desalar. También dar vida a una de las operaciones mineras más grandes y eficientes del mundo, como los Pelambres. Luego se sumaron el Tesoro y Esperanza, las que hoy forman Centinelli. En los últimos años, inauguramos Antucoya e integramos a Saldívar, para convertirnos, con orgullo, en el mayor grupo minero chileno. Las historias también están llenas de aprendizajes y nosotros hemos aprendido que, gracias a la innovación, somos capaces de impulsar una minería moderna, segura y consciente, donde las personas son siempre lo más importante. Porque más que una industria de extracción de minerales, somos una industria que genera cambios para promover el desarrollo. Nosotros mismos hemos cambiado en estos 40 años. Nos hemos ido transformando para seguir siendo un aporte al bienestar de Chile. Hemos trabajado de la mano con las comunidades, construyendo nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Y sabemos que el cobre es fundamental para que el mundo también evolucione, con fuentes de energía limpia y medios de transporte más sustentables. Hoy, nuestra mirada está dirigida hacia el futuro. Tenemos muchas metas por cumplir y queremos seguir contribuyendo a que las personas, nuestros vecinos y todo el país puedan alcanzar sus sueños. Nuestro compromiso con los chilenos y chilenas es inquebrantable y se hace más fuerte aún en los momentos difíciles. Cuando cumplimos 40 años, nuestro deseo es que todo lo que hemos logrado a lo largo de nuestra historia, nos siga inspirando a desarrollar minería para un futuro mejor. Gracias por ver el video.